hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo desbriquear o restaurar como de fábrica un huawei y 330 u05 o el modelo u15 que es el de doble sim card iniciamos bien para esto les dejaré el link de este artículo vemos aquí que tenemos este móvil que es el que en la versión 1 0 5 que es el que yo les mostraré en el vídeo más adelante como lo restauré ya que tenía muchos virus y descargaba una cantidad de cosas y no funcionaba el restablecerlo directamente de las configuraciones ni tampoco hacerle un hard reset así que esta forma es definitiva para que puedan arreglar su móvil huawei bien así que vemos aquí el artículo tenemos información del móvil y aquí están los pasos aparte que estará este vídeo que estamos viendo en donde que tenemos que seguir para poder restaurarlo o repararlo primero lo que necesitamos es una micro sd como esta y en este caso yo tengo un adaptador que es para laptop vemos aquí que lo pongo y lo conecto a la laptop para descargar unos archivos que estarán al final de la página vemos aquí los links vemos aquí que necesitamos la micro sd con mínimo 2 gb de almacenamiento ya que el archivo que estaremos descargando ya descomprimido pesa casi un giga así que recomendable que sea de 2 gigas mínimo o más de almacenamiento su micro sd y bien ahora lo que tenemos que hacer es descargar el archivo que aquí les mostraré vemos aquí que tenemos dos modelos que es el el 05 que es el que yo restauré como de fábrica con este método y que es el método más fácil hay otro método en donde tienen que descargar el un programa y descargar los drivers y otro archivo y este método simplemente tienen que descargar esta carpeta comprimida que les dejaré así que por ejemplo ya ustedes ven que modelo tienen si tienen este y 330 105 o el 10 30 o 15 y escogen que servidor quieren para descargar si en este caso por ejemplo si escogen mega damos un clic a mega nos llevará a un acortador del link simplemente debemos de dar clic a no soy un robot y resolver este recaptcha que nos indicará que las instrucciones en casa podemos recargar la página para ir viendo otros distintos y verificar de esta forma después se nos cargará la página en donde debemos de esperar tres segundos para que se nos abrite este botón en donde debemos de dar clic en head link damos un clic se nos abre publicidad posteriormente la podemos cerrar vemos aquí que queda en esta ventana simplemente la cerramos y aquí nos queda link de mega simplemente para descargar vemos que este archivo está bien comprimido que son 545.4 megas y el archivo ya descomprimido pesa alrededor de un giga así que simplemente lo descargamos desde aquí descargar con el navegador bien así que aquí tenemos el link de media fire así que le damos un clic para entrar al acortador del link damos clic en no soy un robot para poder acceder al link vemos aquí que tenemos que resolver el el recaptcha nos dice imágenes de hierba ya usted les indicará que lo que tienen que seleccionar así que selecciono yo en donde hay hierba siempre serán tres bien así que en este caso vamos a copiar la carpeta damos clic derecho copiar abrimos el equipo y yo tengo aquí el teléfono conectado y tengo una micro es de ahí que también podría servir o como les mencioné utilizando utilizó el adaptador para copiar el archivo y como les mencioné anteriormente no es necesario que eliminen todos sus archivos sino que lo pueden copiar a su micro es y yo en este caso yo lo canceló porque el proceso ya lo hice así que vamos con el vídeo que grabé más adelante para que vean cómo van a repararlo así que nos vemos ya 5 vamos aquí he colocado la micro s sd donde ya copié el archivo como se les ha mostrado y ahora simplemente le voy a poner la tapa para poder realizar la combinación de teclas para poder reparar el teléfono bien la combinación es presionar ambas teclas de volumen volumen arriba y volumen abajo ambas al mismo tiempo y presionar el botón de power los tres al mismo tiempo así que lo primero estos dos y luego el de power hasta que nos vibre pero antes voy a hacerle la batería porque está encendido bien así que aquí ya le he vuelto a colocar la batería así que vamos a hacer la combinación recuerden teclas de volumen arriba y volumen abajo y ahora presiono la de power la batería así que vamos a poner la batería así que vamos a poner la batería así que ya está bien ahí vemos que ya está verificando y simplemente es dejar el móvil a que se pueda reparar instalando lo que es de nuevo el sistema ya tenemos aquí que ya ha empezado simplemente es de esperar a que termine y ya tendremos de vuelta la funcionalidad de nuestro móvil huawei de 330 yo voy a pausar el vídeo y enseguida regreso ya cuando haya finalizado este proceso para que miren como ha quedado bien aquí nos ha indicado que está todo bien y ya está por finalizar así que vemos aquí que en la parte de arriba ya nos ha tirado el menú de de recovery que tiene instalado así que ya está en la posición donde dice reboot system now así que simplemente vamos a presionar el botón de encendido para que nos reinicie para que nos reinicie vemos aquí que bueno ahí decía rebooting y vemos que ahí ya nos está encendiendo el móvil y nos muestra el logotipo de huawei huawei y veremos que ya estará completamente funcionando correctamente el problema que tenía este móvil eran los virus así que eran muchos virus que empiezan a descargar descargar se terminaban el saldo y estaba muy lento el teléfono y con restablecer de fábrica no funcionaba así que con este método veremos que si no funciona perfectamente así que yo pauso aquí y adelantaré el video bien aquí ya está ya encendió el teléfono vemos ahí que nos da ya la bienvenida bueno no enfoca la cámara pero bien vemos ahí que ya está para configurar la red wifi yo la voy a configurar después solo para mostrarles que funciona y que no tira ningún error vemos ahí no tira ningún mensaje de que alguna aplicación se ha detenido ni nada por el estilo así que bueno no sé como se llama la persona la persona la persona la persona yo que le voy a poner le voy a poner el nombre el teléfono muy bien vemos que todo está correcto correcto le doy en finalizar y aquí ha entrado a lo que es el sistema vemos que no tira ningún mensaje respecto a que se detenga alguna aplicación vemos que nos está cargando está muy bien está corriendo perfecto simplemente falta configurar la cuenta de google play la red wifi para que pueda hacerlo y vemos que no hay ningún mensaje vemos que todo está correcto y que ya son las 5 37 y que ya es muy tarde bien así que esto ha sido todo por este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video y y y y y y y y